Mira, yo intenté gente, yo sé que el horario en el que la comunidad está activa son tipo 6 de la tarde Quiero subir videos de esa hora, pero es que chequen a los vecinos Es que eso escapa de mi control, yo quiero grabar temprano, pero si son los perros, son los vecinos Yo no sé, y luego me hago porque subes un video a las 3 de la mañana El día que una IA jugó un MOBA Estando en tendencia el problema de las IA que dibuja, en que generan imágenes o que resuelven problemas Muy seguramente te topaste con esta empresa, OpenAI, que es la desarrolladora de las IA que más han destacado De seguro estás pensando que esta empresa es muy loca y que sus IA salieron a hacer este entretenimiento prácticamente de la nada Pero, ¿qué dirías si tu querido mago el día de hoy tiene para ti preparada una buena historia? De cómo OpenAI, esta empresa muy loca, dedicó casi 4 años de su trabajo a demostrar que las IA podían con los seres humanos Es una historia muy loca y que al final dirás, esta gente quiere crear al siguiente Skynet Bien, pues recuerda seguirme para más contenido y empecemos con esto Año 2017 OpenAI era parte de esas empresas que veían en las inteligencias artificiales el futuro Eran muy buenas para desarrollar tareas dirigidas Pero seguían siendo una herramienta más, que dependían de un ser humano que les dirija Es aquí donde OpenAI se planteó la idea ¿Las IA pueden superar al humano y sobre todo, pueden adelantarse a sus movimientos? Este evolucionó en un deseo de crear una IA que supere en algo a los seres humanos Aquí decidieron entrar en el mundo de los videojuegos Donde muchas IA ya tuvieron éxito, encontrando las maneras más efectivas de ganar videojuegos de estrategia Como AlphaStar en StarCraft II, AlphaGo para el juego de mesa God y Tid Blue para el AGD Estas IA eran efectivas realizando estrategias para derrotar a su oponente Pero OpenAI quería algo más, algo más difícil y retador Que fuera un juego que le permitiera hacer todo un show de este evento Es aquí donde se pensó en el género MOBA Siendo estos juegos de estrategia complejos y que muchos de ellos eran muy vistos en plataformas como Twitch Pero si se iban a ir por un MOBA, se irían por el más complejo OpenAI entonces en ese año 2017 seleccionó a Dota 2 y a Valve le encantó la idea Tanto así que le dio a OpenAI la oportunidad única de enfrentar a un jugador profesional Al que en ese entonces era el jugador más amado del juego Hablamos de Dendy, un ex campeón de un evento internacional de Dota 2 Esto en un uno contra uno en el evento internacional de ese año No te preocupes que sí te explicaré por qué otros MOBAs como League of Legends No fueron seleccionados para el proyecto de OpenAI Pero la cosa es que OpenAI comenzó a trabajar en su nuevo proyecto Al cual denominaron OpenAI 5 Y aquí comenzó su tarea, la tarea de crear una IA La IA tendría un enfrentamiento muy grande por delante Ya que no solo debía aprender en su corta edad de creación A dominar lo básico de Dota 2 Sino que además debería volverse un experto Ya que su primer enemigo sería un jugador profesional en el juego Que conocía cualquier estrategia y que sobre todo al ser humano Era prácticamente impredecible Pero esto era justamente lo que buscaba OpenAI Que la inteligencia artificial que iban a crear Sea lo suficientemente capaz de enfrentar a un humano Y lograr vencer esta barrera de lo que no conocía Este proyecto entonces se transformó en algo que verdaderamente emocionaba a la gente de OpenAI Ya que era algo tan complejo Y que otras empresas desarrolladoras de inteligencias artificiales Veían como algo prácticamente imposible Y bueno, es aquí donde nace la IA protagonista de este video La misma sería desarrollada con el código del juego El cual, para la suerte del equipo, se apoyaba en Linux Y otro detalle muy importante Es que Dota 2 funcionaba como una interfaz Que les permitía trabajar para que la IA logre aprender lo más básico de Dota 2 Ya que al ser su primer enemigo Un jugador profesional Ganador de la competencia mundial de Dota 2 La IA debía conocer perfectamente el héroe que iba a llevar El héroe seleccionado para este enfrentamiento de uno contra uno Era Shadowfield Un héroe muy difícil de aprender Pero muy sólido en los uno contra uno Y aquí te quiero preguntar algo ¿En cuánto tiempo crees que la IA dominó a Shadowfield? Tú dirás un mes o un par de semanas Un tiempo considerable Ya que hablamos de una IA que todavía es un bebé Que no sabía nada del juego Y que de la noche a la mañana se debía enfrentar a un jugador profesional Bien, pues la respuesta es Dos semanas Y tú dirás Bueno, es un tiempo óptimo En ese tiempo yo sí me mandé un héroe o un campeón en League of Legends También yo me hago un muy buen jugador con dos semanas Pero son IAs No funcionan como tú y yo Ya que la IA fue sometida Y escucha esto Durante esas dos semanas A un entrenamiento donde debía enfrentarse En uno contra uno Contra sí misma Buscando siempre la forma más óptima de ganar con Shadowfield Durante 180 años Y es que aquí hay que mencionar un detalle muy importante La IA tenía la característica de que podía ser encerrada En una cápsula del tiempo Y allí Un día normal equivalía a 180 años De estar en un constante aprendizaje Tú te solo intenta imaginar eso 180 años aprendiendo Dota 2 De la mejor forma de ganar con ese único pick que tenía por aprender De ver cada escenario posible Y saber reaccionar a ese escenario Tú dirás que es un poco exagerado Pero realmente Dota 2 tiene muchísimas posibilidades Verás Para que te hagas una idea La IA determinó que cada héroe Solo tomando en cuenta los aspectos más básicos Tiene 170 mil posibilidades Entre qué rol puede ir Y qué build puede tener Para ese conteo La IA dejó más de mil posibilidades fuera Y ojo Te hablo de un año Donde no existían los ítems neutrales Dime tú ¿Qué opinas de esto? Pero bueno Esa es la historia por hoy Si te preguntas ¿Por qué le estoy dejando hasta este punto? Es porque no sé Cómo reaccionarán ustedes A este contenido Ya que es contenido nuevo Y que realmente nunca he hecho Pero si veo que les está gustando Y que lo apoyan Haré una siguiente parte Sin duda alguna Pero bueno Yo soy el Mago de Lore Recuerda estar suscrito Y de compartir este video Con algún amigo Yo por el momento Si veo que les gusta este contenido Nos veremos en una siguiente parte Bye bye